Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Vamos con el vídeo análisis de los viernes de Pedrerol, que como siempre, pues aprovecha para meterse con el Barça, con Laporta, con Messi, o con todos a la vez, ¿no? El caso es que de su equipo ni una palabra, ¿no? De su equipo ni una palabra. Bueno, ahora nos quiere hacer creer que está vendiendo humo Laporta con el fichaje de Messi. Me explico, el pirómano de Pedrerol, el pirómano de Pedrerol vendiendo humo con Mbappé, con Haaland y con todo lo que se movía, ahora critica a Laporta, ¿no? Tiene gracia. Vamos a ir comentando el vídeo y lo vamos viendo. Messi es omnipresente. Se despide Busquets y aparece Messi. Hola, Messi. Se despide Alba y aparece Messi. Es que son sus mejores amigos, no sé, igual también le molesta a Pedrerol. Igual le tiene que pedir permiso a Messi, a Pedrerol, para aparecer en las despedidas de Busquets y de Jordi Alba, no sé. ¿Pero cuál es la situación de Messi? Explica a Xavi. Depende de él. Sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. Le preguntas a Massif y te remite a Xavi. Cuando se ha dicho Xavi. Y cuando le preguntas a Jordi Criff, dice que Xavi lo sabe. Ya lo dice Xavi. La respuesta es de él. ¿De verdad lo sabe Xavi? ¿Por qué dicen en Arabia Saudí que Messi está muy cerca? ¿En Arabia Saudí o lo has dicho tú? Ahora ponen aquí al jeque árabe diciendo que lo van a fichar, que no sé qué. Bueno, sí, claro. Le han hecho una oferta. El problema es que de momento calabazas. ¿Sabes? De momento le ha hecho que vaya a freír monas. Dice que hay una presión puente. Monas, eh, no monos. Cuidado Vinicius, no sea que me vaya a denunciar por racista. Que le ficha el Inter de Miami y lo cede el Barça durante seis meses o año y medio. Y en el Barça se enfría. Me saca una noticia. Bueno, el Barça se enfría. Sí, claro que se enfría. Ya lo hemos visto. A Jorge Messi llamando a la liga. Ayer Javier Tebas yendo a comer con Laporta en casa de Laporta. Joder, menos mal que se enfría, ¿no? Porque si arde más te quemas, ¿no? Pero me hace gracia porque además la noticia esta de que el Inter de Miami iba a fichar a Messi y lo iba a ceder al Barça. Esto es un invento de la caverna que no ha salido por ninguna parte y que el Inter de Miami ya lo ha desmentido. Pero bueno, también ayer desmintió el Barça la información de ABC sobre la sanción de la Champions, que solo está en su imaginación. Y sin embargo aquí el pirómano de Pedrerol, pues por la noche vendió el humo de que había esa posible sanción, ¿no? A esto les da igual la verdad. Da igual que la verdad no te quite una buena noticia. Eres el lema de estos monigotes de la caverna, ¿no? Seguimos. Que nos cuenten qué ocurre de verdad. Otra vez, que nos cuenten qué ocurre de verdad. Porque es lo más importante del mundo. Esto es como lo del Negreira, ¿no? Que nos cuenten la verdad. Oye, ¿a Florentino le preguntas algo? Ni puto caso. Que haga lo que le dé la gana, ¿no? Que nos cuente la verdad la puerta sobre Messi. A ti te la va a contar, ¿eh? A ti te la va a contar. La contará cuando tenga que contarla. Y si al final no viene Messi, pues no viene. Que tampoco pasa nada, me explico. Estamos mejor de momento que otros que van segundos a 11 puntos del Barcelona. Y porque ya el Barcelona se ha dedicado a pasear. Que si no, la diferencia podría haber sido abismal. Pero de eso no hablamos. De eso no hablamos en los videoanálisis. Joder, menos mal que son análisis. Que si no... La porta, ¿le puedes fichar o no le puedes fichar? ¿Es humo o no es humo? ¿Hay una mínima posibilidad? ¿Hay algo a lo que agarrarse? ¿Es humo o no es humo? Y lo dice el de tic-tac, tic-tac, Mbappé ya está fichado. Tic-tac, tic-tac. La presentación del Madrid con Mbappé ya está preparándose. Es que me descogono. Que el pirómano del humo, el que más humo ha vendido en España, hable ahora de la porta y del humo de Messi. Es que, la verdad, no se puede uno parar de reír con el club de la comedia de Pedrerol. Y acaba el final, el final que es otra burla, una más, ¿no? Nos daremos cuenta dentro de poco si todo ha sido una broma. Nos daremos cuenta dentro de poco si todo ha sido una broma. Ya, mira, lo que nos dimos cuenta durante ya mucho tiempo es que tú sí que habías vendido humo. Y sí que era una broma lo de Mbappé y lo de Haaland y todo lo que habíais vendido. El Madrid va a fichar a los dos cracks mundiales, los va a juntar para la inauguración del Bernabéu. Todavía estamos esperando, eso ya lo digo yo. Todavía estamos esperando, Pedrerol, la inauguración del Bernabéu, que no se acaba nunca. Y, claro, por eso no han fichado. ¡Ah! Ya cae, Pedrerol. Ya cae. Por eso no han acabado todavía el Bernabéu. Porque están esperando a fichar a Mbappé y a Haaland igual para el año 2027. Y entonces ese día inauguramos el Bernabéu, ¿no? Cuando vengan Haaland y Mbappé, aunque ya sea retirados, aunque ya sea jubilados, ¿no? Me explico, en fin. Esto es un cachondeo, que este tío, este tío tenga la poca vergüenza de venir a hablar aquí de esto cuando él ha sido el mayor vendehumos de España, ganador del monigote de oro, porque es lo que es, el monigote de la caverna, el monigote de Florentino. La verdad, chico, háztelo mirar, ¿no? Háztelo mirar, Pedrerol, porque ya es que eres un hazmerreír. Eres el hazmerreír de los periodistas, ¿no? O sea, en fin. Nada más, chicos. Lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios. Suscribíos al canal si os gusta. Darle like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.